Me gusta ser muy alegre Nunca al mañana me atengo Así disfruto mi vida ¿Qué importa de dónde vengo? Esta vida solo es una Por eso hay que disfrutarla Traigan cerveza y tequila Para empezar la parranda Me gusta ser muy alegre Pero sin faltarle a nadie El que me habla le hablo No le deseo mal a nadie Toquen algunos corridos Que quiero gritar de gusto Tal vez mañana yo muera De la muerte no me asusto Y me gusta ser muy alegre compa Y arriba mi raza de Tejalpa Galeana y San José de los Álamos Oiga Y suena y suena Uso botas y sombrero Y unos me dicen norteño Tal vez sea por el estilo Y otros me dicen moreño Esta vida solo es una Por eso hay que disfrutarla Traigan cerveza y tequila Para empezar la parranda Me gusta ser muy alegre Pero sin faltarle a nadie Pero sin faltarle a nadie El que me habla le hablo No le deseo mal a nadie Toquen algunos corridos Que quiero gritar de gusto Tal vez mañana yo muera De la muerte no me asusto Gracias por ver el video